Música La municipalidad provincial de Escobre a través del gobierno regional es una escuelita, un jardín, la jardín 181 como ustedes ven es una de las escuelitas que prácticamente como ven su estructura un poco más moderna ya finalmente se ha terminado con la obra estamos ya a la espera de coordinar con la directora y el presidente de padres de familia para poder hacer las invitaciones del caso al presidente regional y poder dar su inauguración de esta obra y poder entregárselos a los en este caso a la directora y a los padres de familia para la educación de sus niños se ha construido dentro de los plazos determinados en lo que ha habido ciertos problemas al inicio que han conllevado a unas paralizaciones un tiempo de ejecución de 120 días 120 días lo que ha demorado más algunas cosas como las he explicado prácticamente este se ha hecho casi en 150 días casi se ha terminado casi 5 meses pero al final la obra ya está concluida como ustedes ven estructuralmente la obra se encuentra en buenas condiciones se ha tenido algunas observaciones que los contratistas han tenido que venir y están levantando como esto les había dado pequeñas observaciones para que de una manera quede tanto contento los padres de familia y la directora como también la misma municipalidad y sobre todo que la empresa bueno cumpla con el establecido en el expediente técnico y como ustedes han ingresado a ingresar de repente a ver los bañitos generalmente son para ellos, para ellos, para los pequeños y lo que es todo el primer piso el segundo piso es prácticamente lo que son las áreas administrativas entonces en ese sentido creo que nosotros hemos actuado o hemos ejecutado la obra de acuerdo a lo que dice el expediente ahora ya las cosas que se puedan hacer posterior de querer mejorar, más que todo este ambiente que quieren ellos para lo que es un patio ya bueno eso lo podría asumir la misma municipalidad este presupuesto ha sido cerca de 1.423.000 algo por el estilo ha sido el costo de esta obra bueno el Gracias por ver el video.